Primero plantaron sus nopales, los cuales denominan con orgullo los mejores de México. En el 2003 su producto recibió la certificación orgánica y en el 2004 iniciaron la construcción de una planta procesadora. Este año comenzaron a exportar a los Estados Unidos. En las áridas montañas del estado de Oaxaca, 60 mujeres han desafiado a la pobreza al plantar y procesar la planta del nopal. Estas mujeres del pueblo de Ayokesco solo tienen dos o tres años de educación formal, pero con el paso de los años se convirtieron en emprendedoras. Las líderes productivas las convocamos y con ellas empezamos. Dijimos, a ver, ¿ustedes están dispuestas a trabajar y a empezar a producir mejor el nopal? Dijeron, sí. Este es tan solo uno de los 25 programas reconocidos con el prestigioso premio a la innovación social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, o CEPAL. Estos programas, que fueron seleccionados entre 4,800 aplicantes, fueron presentados en la conferencia internacional que se realizó en el Instituto de las Américas en la Joya, California. La CEPAL decidió entrar en esta tarea, que era todo un reto, porque estamos convencidos de que el identificar, el descubrir, por así decirlo, todos estos proyectos que además de ser buenas prácticas, son muy innovadores y han logrado mejorar la atención o reducir las condiciones de pobreza, no solamente son buenas para el sitio donde se hace, sino para replicarlo en los diferentes países de América Latina y el Caribe. El foro le puso una cara humana a los problemas sociales que enfrentan los países de América Latina y el Caribe. En las diversas lenguas de nuestra región, español, portugués, inglés y francés, los 25 ganadores contaron sus historias. Rosany Moisés-Germán habló sobre cómo su programa ha incrementado la producción lechera en Haití y los ingresos de los campesinos. En Haití hay una muy fuerte importación. Cada año se importa en Haití 40 millones de dólares en leche. Los campesinos no tienen mucho interés en sacar una leche que no tiene un mercado, y la población tampoco tiene mucho interés en consumir esta leche. Este proyecto trata de introducir un mayor consumo de la leche en la población, y también para darles un medio de sobrevivencia. María Arias reveló cómo en un pueblo de Argentina, cerca de la frontera con Bolivia, las abuelas han motivado a niños de escuelas primarias a leer y a escribir. ¿Cuál era nuestro propósito? Abrir la escuela para que la comunidad estuviera allí dentro. Que una abuela viniera a contarnos un cuento. Desde las familias, desde donde provienen estos pequeños, se aprende mucho oralmente. Las leyendas, las costumbres, las tradiciones, todo lo que quisimos revalorizar, está allí, en el seno de la familia, desde donde viene cada uno de nuestros pequeños. Celia Mahun compartió la historia de cómo los jóvenes en Belice han descubierto una razón para proteger al medio ambiente, combinando el fútbol y la conservación. ¿Por qué la FESHWATER CUP? Estaba driving con el founder de TIDE y me dijo que me iba a integrar la conservación con el fútbol, con el fútbol, con el fútbol. Y me dije, que debes ser crazy. Y me dijo, que sí, creo que es difícil para la gente aprender sobre la conservación en muy formales sesiones, pero si lo hacemos en una forma divertida, podemos obtener más personas involucradas. Y el primer año que tuvimos la FESHWATER CUP, fue un gran suceso, y eso fue más de cinco años hace, y desde entonces el programa continúa a crecer. Y Marcos Sousa explicó cómo él ha ayudado a niños ciegos en el pequeño pueblo brasileño de Petrolina, ayuda que nunca se le brindó a él como invidente. A pesar de todo, Marcos decidió educarse y convertirse en abogado. El objetivo principal del proyecto es atender a personas que tengan deficiencias visuales. La mayoría de ellas son niños y niñas. Estatísticamente, según él dice, de cada 100 personas que tienen problemas visuales en Brasil, solamente 8 van a la escuela. Él dice que este es un programa de costo bajo, es muy viable. Sí puede y debe ser replicado en otras regiones del Brasil. En Oaxaca, las mujeres de Ayokesco ahora venden sus nopales, chocolate y mole a una cadena de restaurantes en la Ciudad de México. Hace pocas semanas, comenzaron a ganarse el mercado de los Estados Unidos, vendiendo sus productos a una cadena de restaurantes en Modesto, California. En enero, empezarán a vender sus famosos nopales frescos a Costco, México. Dicen que su experiencia es un ejemplo para mujeres en toda América Latina. Cualquier mujer trabajadora, aunque no tenga nopales, lo que tenga puede salir adelante. No, 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 no. No, no.